Gracias y muy buenas tardes para los televidentes de NC11 a esta hora. Hasta 400 pacientes por mes se podrán atender en la nueva unidad cardiovascular inaugurada este viernes en el Hospital San Rafael de la Juela. Una de las intenciones es que los pacientes no viajen hasta el Hospital México en la Uruca. Y entre los procedimientos que se efectuarán acá, destaca la colocación de marcapasos, STEM y cateterismos. La información se las muestro en la siguiente nota. Los vecinos de la Juela que padezcan de algún problema cardíaco podrían ser atendidos en el nuevo centro cardiovascular inaugurado este viernes. Si es un asegurado que esté adscrito a este hospital, podrá ser atendido en estas nuevas instalaciones que además serían las más modernas, de los equipos más modernos que tendría la caja en esta enfermedad, enfermedades cardiovasculares para atender a nuestros asegurados. Entre los principales beneficios que tendrán es que los pacientes ya no tendrán que trasladarse al Hospital México para ser atendidos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel nacional y principalmente las enfermedades del corazón en este momento ocupan y siguen ocupando el ranking de problemas. Con la pandemia del COVID se ha visto un incremento también de las enfermedades cardiovasculares, por lo tanto cada día los hospitales o los pacientes que atendemos en las unidades de hemodinamia crece día con día. El dinero para este moderno centro fue donado por un empresario por una causa muy particular. La realidad es que fue el cariño, la dedicación y el profesionalismo con que los doctores de aquí atendieron tanto a mi esposa como a mi hijo. Ambos murieron, pero el cariño y la dedicación, repito, y la calidad humana también no tiene parangón. Por eso, ese fue mi motivo porque pensé hacer esta obra. Los pacientes opinan sobre este nuevo centro, que tiene más de mil metros cuadrados de construcción. Este espacio es una gran ayuda para personas que pasen del corazón, que pasen de problemas cardíacos y todo. Es una buena opción que hayan hecho abiertos de este equipo. Es un beneficio para todo el pueblo. Sería magnífico. ¿Cómo hacían antes? Si no hay de eso, si no hay eso, con citas y a esperar años. Entre los procedimientos que se realizarán está la colocación de marcapasos, catéteres y stents, entre otros. El Hospital San Rafael de Alajuela tiene una población adscrita de 670 mil habitantes de los cantones central, Atenas y Poas. Desde el Hospital San Rafael de Alajuela y con el apoyo de Gley Binsolano, este es un reporte de Carlos Láscares para NS11.